Les recuerdo al público que están a la venta, los completos con un valor de mil pesinos. Está quedando todo listo, todo preparado. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos nuevamente de vuelta acá en esta cancha del Club Deportivo Jorge Guzmán Montt para iniciar el siguiente partido. Independiente López vs. Asentamiento El Melón. Don Omar. Estoy al aire Felipe, acabo de salir recién saludando a la gente, diciéndole que ya estamos próximos al siguiente partido. Sigan nomás un poquito para poder yo ordenarme. Sí, correcto. Así que bueno, faltaban muy pocos minutos para el segundo tipo, tuvimos un percance ahí, no sé, son cosas de la tecnología. Pero bueno, ya estamos acá con este partido de Asentamiento El Melón. Independiente López. Los árbitros no salen aún al terreno de juego, pero los equipos ya están. Ya están acá listos para poder enfrentar este partido. Recordar, por semifinales de esta semana Ocoína. Así que bueno, vamos a tener la paciencia para esperar a que salgan los árbitros. Resultado final del partido anterior, 5 a 1. 5 estrellas de Ocoa, 1 Santa Laura. Todo el partido, el partido completo va a estar en YouTube en todo caso. Entonces, como digo, ya estamos acá al aire para vivir este segundo partido, solamente a la espera de que salgan los árbitros. Aprovechamos también de saludar a parte de los auspiciadores, por lo menos a los de Viña, Centro Deportivo CF Sport. Por allá, por la zona de Santa Julia, ahora con nuevas canchas de pádel. Y por la zona de San Felipe, Minimarket Zapirón. Con sus dos locales ahí, en la zona de 21 de Mayo y en el sector del Hospital Felipe. Don Omar, gente de Telefútbol, muy buenas tardes, ya le damos la bienvenida a lo que es este segundo partido. Van a jugar la categoría de primer adulto, la serie de honor Independiente López, de la Asociación Agrícola de Quillota. Frente a Asentamiento Melón, que viene de la Asociación Nogales. Si quiere, Don Omar, gente de Telefútbol, conocemos las oncenas titulares de cada escuadra. Démosle nomás. Conocemos al conjunto de Asentamiento Melón. El conjunto, como le digo, Don Omar, de la Asociación Nogales, forma con el número uno, cuidando los tubos, el señor Fabián Peñalosa. Línea de cuatro en el fondo. El número dos es el señor Alan Andrade. Dupla de central, el número tres, Ignacio Arcos. Marcos López, el número quince. Cierra la línea de cuatro, el doce. Víctor Martínez, saltamos a la mitad del campo de juego. El número diez, Josimar Santana, subcapitán. Jeremías Roa con la número cuatro. Andy Cabrera con la seis. Michael Michael Ramírez con la número once. Y dos hombres en ofensiva. El número nueve, Eduardo Molina. Y su hombre, dieciocho dorsal, Luciano Stark. El DT, el equipo, es el señor, después le correzco el nombre, Don Omar, no lo tengo, pero es el señor, o sea, es el equipo de Asentamiento Melón de la Asociación Nogales. Correcto, correcto, correcto. Bueno, ya estamos, lo decía mientras usted estaba tomando algunas notas, que solamente estamos esperando a los árbitros, ya los equipos están en la cancha. Don Omar, si gusta, conocemos el conjunto de Independiente López. ¿Vamos? Vamos con el conjunto de la Asociación Agrícola de Quillota. Forma con el número uno en portería, el señor Felipe Leighton. Línea de cuatro en el fondo, lateral derecho, Johnny Ocanto, el 22. Dupla de centrales, Darío Rondán con la número tres. Número 17, Sebastián Cortés. Cierra la línea de cuatro, Patricio Canto con la número 22. Dos hombres en la refiega, en el quite, en mitad de campo de juego. El número cinco, Felipe Salinas, junto a su capitán, Miguel Rodríguez, con la dorsal número 14. Dos hombres para las salidas. El número diez, Leonardo Acosta. Junto a él, el veintiuno, Marcelo Albornoz. Dos hombres más arriba en proyección ofensiva. El número nueve, Francisco Araya. Lo acompaña el siete, Pablo Aquilera. El DT es el señor Cristian Rivero. Ahí está presentado Independiente López. Se vienen los primeros 35 minutos de juego, Don Omar. Sí, camisetas bastante parecidas para los que no conocemos a los equipos. ¿Cuál sería cuál y cuál? El conjunto, Don Omar. A nuestra izquierda, rojo con blanco, chorro azul. ¿Cuál pretendía siendo? El equipo de asentamiento Melón es el conjunto que está vistiendo de rojo, con chorres azules y calcetas azules. Y el conjunto Independiente López viste de negro con blanco y rojo, Don Omar. Ah, perfecto, ok. Si quiere, también conocemos a la terna referil que va a albergar este cotejo. Démole, démole. Asistente número uno, el señor Héctor Urturis. Asistente número dos, el señor Ricardo Ferrada. Cuarto árbitro, el señor Felipe Burgos. Juez principal, el señor Tulio Pinilla. Ahí presentamos y le damos la bienvenida a la cuaterna referil. Ok, a veces nos pillan y comienzan inmediatamente los partidos, ¿no? Ahora lo van a hacer más bonito, más entretenido. Van a salir ahí del otro extremo de la cancha de élite. Don Omar, una consulta. Si yo ando en este verano, que ya está terminando, pero un bonito verano de 2023. Si ando por la ciudad de San Felipe, ¿dónde me podría abastecer? Oiga, pero yo una vez me equivoqué, así que hay que compartirlo en realidad para no equivocarse y transmitirle el dato a la gente. Hay que ir a Minimarket Zapirón. Por ejemplo, yo cuando tenga que ir a ver a mi compadre Juan Tapia y tenga que comprar alguna piscola, alguna cosa. ¿Se le salió? Claro, Minimarket Zapirón, ahí en sus dos locales. Sí, porque tiene uno a la vueltecita, me contaba usted. Sí, no, no, pero yo no lo cambio. Minimarket Zapirón, y ¿sabe qué? Entre otras cosas, una lista de beneficios, atendido por su propio dueño. Qué bueno, qué bueno, Don Omar. Bueno, gente de Telefútbol, ya nos arrimamos para este partido. Cuando empiezan a salir los conjuntos al campo de juego, ya se va a venir el fútbol. La entretenida categoría primer adulto en esta Ocoina 2023. Vivimos las semifinales y la estamos viviendo y respirando y gozando por Telefútbol 100% amateur. Cuando se escuche la musiquita. Dejamos este momento para poder matizar, para poder ver lo que es los saludos de los cotejos, de los dos equipos. Ahí se viene el saludo, Felipe. Saludo respectivo de las 12 cuadras. Vamos a dividir el partido en categoría primer adulto. Independiente, López, contra el conjunto de Asentamiento Melón. Un partidazo, gente de Telefútbol, por las pantallas que más te gustan a ti. 100% amateur. Y vamos la semana, mejor dicho, el torneo, gran torneo Ocoina 2023. Dígame, Don Omar. Independiente, López, ¿es de Quillota? Independiente, López, es de la Asociación Agrícola de Quillota. Ah, que viene un saludo a los quillotanos. Un saludo al Dínamo. ¿Y sabe qué, Don Omar? ¡El Bajío! Uy, y Don Omar, ¿y sabe qué le pueden contar de Independiente López? Es su primera participación en Ocoina 2023, haciendo su estreno y llegando a la semifinal. En su primer partido le gana 2-0 a Independencia de Calera. Y en el segundo partido le gana Magallanes. Empataron una paridad a 0-0, pero en penales ganó el equipo de Independiente López por cuatro goles a dos. El equipo fundado el 10 de diciembre de 1970. Un gran saludo a los muchachos de Independiente López. Exactamente. Bueno, ya estamos acá instalados para este partido. Arriba del techo, Felipe. Sí, como los gatos, Don Omar. Acá también le vamos a saludar al conjunto de Asentamiento Melón. Que, ¿sabe, Don Omar? Nunca ha pasado de primera fase del torneo Ocoina 2023 ahora. No ha pasado nunca de primera fase, como le digo. Y esta es la primera vez que lo está haciendo en semifinales. Así que está haciendo historia el conjunto de Asentamiento Melón. El primer partido lo ganan a penales. Empataron en el minuto reglamentario 1-1. Y le ganan a penales a Jorge Guzmán. Y en su segundo encuentro y último le gana por 1-0 en Fernillo de Quilimarí. Y así se presenta el conjunto de Asentamiento Melón de la Asociación Nogales, Don Omar. Cuando, gente, amigo de Telefútbol, comienza este cotejo. Primeros 35 minutos en disputa. Que los presenciamos, respiramos y los gozamos por Telefútbol 100% Amater. En el fondo tocando la última línea del conjunto. Asentamiento Melón. Saliendo más arriba. Primero minuto del juego, Don Omar. Expectativa de este juego. Sí, por supuesto. Todas las expectativas porque estamos hablando de semifinales, ¿verdad? Si es que ya vivimos algo parecido en San Felipe y también en Puyalli. Así que para nada debiera ser menos este campeonato. Más encima, semifinales. Sí, como no, Don Omar. Lo estamos viendo por la pantalla, como le digo, Telefútbol 100% Amater. El partido que se está emitiendo por Facebook Live. Luego será grabado, será subido a nuestro perfil de YouTube. Para verlo una y mil veces con la mejor calidad ahí en Full HD. Fútbol en pausa, mitad de campo. Ya ejecuta el conjunto independiente de López. Por el lado derecho con Canto, Johnny. Combinando y saliendo con uno de sus jugadores de mitad de campo de juego, Gonzalinas. El Pipe, por el lado derecho se escapaba el balón. Reposición manual que va a ejecutar el conjunto de Asentamiento Melón, Don Omar. Asentamiento El Melón. ¿Será de la misma asociación donde juega Unión Católica? Buen datito. Asentamiento Melón juega la asociación Nogales, Don Omar. Ah, ya, perfecto. Mandamos un saludo también ahí a la presidenta de la asociación Nogales. Que gentilmente, siempre que vamos para allá, nos hace sentir como local. Así que un saludo, fuerte abrazo para allá, para los muchachos. Pelota acá, que va a disputar el número 21. El conjunto de Independiente de López. Tiro de esquina. Va a hacer un tiro de esquina. El primero para el conjunto de la asociación agrícola de Quillota. A cargo de Marcelo Árbol Nos. Atención la gente de Quillota. Arriba el centro, el primer palo. La van sacando. Un cabezazo bonito, profundo. Pero ya va saliendo con todo el conjunto rojo y blanco. Falta Don Omar. Fútbol en pausa. Va a ejecutar el conjunto de Independiente de López. Una mano parece. Bueno, vivimos esta semana Ocoína. Acá en el reducto del Club Deportivo Jorge Guzmán Montt. Se apresta el tiro libre del cuadro de Independiente de López. Arriba el centro. La van sacando en el fondo el conjunto de asentamiento Melón. Ahora quieren construir con todo el contragolpe por el lado derecho. Pelota que se iba escapando. Pero no llegaba un jugador rojo. No llegaba justamente Francisco Araya. Va a reponer desde el fondo asentamiento Melón. Primeros minutos de estudio, de toques. Hay que estar atentos. Cualquier jugadora te puede sorprender. Va Lo López. Sigue Lo López. Ya están disputando la pelota en mitad de campo de juego. Salió el balón de Don Omar. Va a reponer el conjunto de asentamiento Melón. Cuando nuestra voz comercial venda, por favor, señorita. Estilos fotográficos, publicidad, estampados y tarjetería. Vivero La Capilla, venta de plantas medicinales y de temporada. Sanguchef, comida rápida, roqui y tomates de exportación. Tianospap, botillería El Chamullo, JC Solutions y El Manzano Restobar. Auspiciadores del campeonato Ocoína 2023. Atento, Felipe. Tianospap. Ya me tembló el hígado. Acá la pelota es del equipo rojo que la va disputando. Y se le va yendo el balón del campo de juego. Estamos viendo este primer tiempo en la categoría primer adulto. Semifinales de este torneo Ocoína 2023. 0 a 0. Resultado parcial, Don Omar. Sí, exactamente. Esperando los goles, esperando que se comparta la transmisión. Estamos esperando la emoción. Hay que tener paciencia. Cuatro minutos recientes este primer tiempo. Va a ejecutar el conjunto de asentamiento Melona. Quieren sacarle el centro. Pelota que la sigue jugando con todo. Quiere arrimarse, quiere sacarse la marca férrea. Salía el balón, rebotaba justamente en su lateral derecho. Johnny Canto va a hacer el tiro, córner. El primero para el conjunto, el segundo. No, perdón. El primero para el asentamiento Melón. Se prepara un zurdito para asentamiento del Melón. Centro. Estuvo Cereca, Don Omar. El portero ya va capturando el balón y va saliendo por el lado derecho. Avisó de tiro córner el conjunto rojo y negro. La pelota que la va teniendo nuevamente. Quieren meterla al área. Quieren buscar arriba a su delantero. Sale el portero espectacular en el fondo. Era Felipe Leighton. Saliendo con pelota dominada por el lado izquierdo. Oiga, Don Omar. Se hace sentir también la gente acá que ya se arrima con ganas para presenciar lo que es estas semifinales de Ocoina 2023. Sí, sí. Bastante concurría la galería del lado derecho nuestro. No sé si se quedarán hasta el último partido porque quedan, aparte de este, dos más. Y lo vamos a vivir por Telefútbol 100% amateur. En vivo y en directo por Facebook Live. En el fondo va saliendo el conjunto de Independiente y López. Quiere combinar al medio. Ahí está el número 10 a costa. Leonardo. Abierta a la izquierda para ir a buscar al número 20. Que no va a llegar. Sí va a llegar, pero la pelota es del rojo. El asentamiento Melón que ahora va saliendo en la última línea. Cambiando el juego por la izquierda. Por allá quieren juntarse con Martínez. Sigue Víctor. Pelota más al medio con Cabrera. Atrás jugando el conjunto rojo. El conjunto de la asociación Nogales. Saliendo con la izquierda con Víctor Ramírez. Al medio de la pelota de la vaca, acturando Roa Jeremías. Activando el fútbol en el conjunto de asentamiento Melón. Arriba van buscando el número 18 que va a pegar. Le pegaba una media vuelta de Luciano Estadare. Estuvo portentoso, estuvo genial. Iracundo la volada del portero Felipe Leighton. Manda la pelota al segundo tiro córner para el conjunto de asentamiento Melón. Sí, qué tremenda llegada y tremenda la volada del portero. Que no fue para la foto. Era lo que tenía que hacer porque si no la pelota se colaba nomás. Más bonita, estirada. Para evitar lo que hubiese sido el 1-0 para asentamiento El Melón. Que no obstante Felipe tiene un tiro de esquina. Tiro de esquina que va a ser Michel Ramírez. El número 11 de los rojos. Rojo y blanco y azul. Arriba al centro, al primer palo. Con peligrosidad. Te la van sacando a medio el conjunto. De Independiente de los Lopes que se transforma en una arremetida ofensiva. Se tiene que hablar en el fondo. Un rebote de un mar. Uf, 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 uf. Estuvo cerca Donomán. Avisaba con unas poquitas intenciones. El conjunto de Independiente de los Lopes avisó a fondo. Qué terrible, qué terrible. Casi, casi, casi. Y no fue Chamuyo. Así como nuestro Chamuyo también. Nuestra botillería, el Chamuyo. Además también Tianos Pap Ocoa. JC Solutions. Drones de fumigaciones. El Manzano Restobar. San Guchef. Comida rápida. Qué rico. La pelota es del conjunto de Independiente de los Lopes. El conjunto de la Asociación Agrícola de Quillota. Haciendo el fútbol. Oxigenando por el lado derecho que no llegaba por allá. Johnny Canto. Lateral. Reposición manual para el conjunto de Asentamiento Belón. 0-0. Resultado parcial. Primer tiempo en disputa, Ador Omar. Sí, conociendo estas escuadras. Tanto de Quillota como de Nogales. Que no tienen nada que ver con el sol. La corren igual, la mojan igual. Son como los tomates Rocky. Qué rico. Jugosito. Claro, fresquito. Sigue la disputa. La pelota arriba. Van a ir a buscar en faceta ofensiva Independiente de los Lopes. El número 9. Ahí estará. Y el Pancho. Sigue Francisco. Con todo ese cambio de juego. Por acá van a buscar un jugador que prueba de fuera del área. Probaba de fuera del área un jugador del conjunto de Independiente de los Lopes. Avisa al fondo. Van a reponer desde el fondo ya el conjunto Asentamiento Belón. Telefútbol 100% amateur. Ahora acá en las semifinales de la semana. Ocovina. En el recinto del club deportivo Jorge Guzmán Monto. Felipe. La pelota. Que la va reventando en el fondo. Sebastián Cortés. La tienen que bajarla. Para ejecutarla de buena manera. En el fondo también reventando. Rebotada en el árbitro. Valor al suelo. Fútbol en pausa, Don Omar. Exactamente. El partido bien disputado. Hasta el momento, cuidado. Se viene con todo. Entraba al área justamente. Pero no conectaba con un jugador de su equipo. En el fondo el meta va saliendo por el lado derecho el señor Felipe Leiton. Hasta el momento no hace media la calor. Tienen experiencia estos jugadores. Valor Lopes. Arriba el centro. Quemando en el área. Quieren buscar al número 7. La va bajando. Ahí Pablo Aguilera. En el fondo estuvo muy bien el central. Pero va quedando quemando la pelota independiente en el fondo. Quería probarlo Lopes. En el fondo estuvo muy bien asentamiento Melón. Se va reestructurando en el fondo el conjunto de la Asociación Nogales. Sí, justo cuando le pedían que le pegara. Le pegó nomás. Pero rebotó en un jugador de asentamiento Melón. Que es quien lleva el balón cerca de la mitad de la cancha. Lo relata Felipe Meldocotum. Ahí se barrió un jugador. Pelota sin destinatario en el fondo. Tranquilo, sereno. Ignacio Arcos saliendo. Se complicaba un poquito. Pero ya va teniendo la pelota el conjunto de Independiente López. Ahí está el 10. Más atrás. Combinándolo. Va a presionar muy bien el asentamiento Melón. Va saliendo muy bien también Felipe Salinas, el número 5. Lo bajaban al jugador. Fútbol en pausa. Va a reponer la última línea. El conjunto Independiente López. Repone inmediatamente, tal como vamos a escuchar inmediatamente, las calles y pasajes de nuestra galería comercial. Estilos fotográficos, publicidad, estampados y tarjetería. Viver a la capilla. Ventas de plantas medicinales y de temporada. Sanguchef, comida rápida. Roqui y tomates de exportación. Y Tianospab. Fútbol en pausa de los mar. Desde el fondo va a reponer el conjunto de la asociación Nogales. Asentamiento Melón. Arriba el balón. Van a buscar al número 11. Por allá va a aparecer Ramírez. Quiere sacar el centro. Rebotar el balón en un jugador. Va a ser un tiro córner. Va a ser el tercero para el conjunto asentamiento Melón. Ferri a la marca, pero logró que no prosperara ese ataque de asentamiento Melón. Que no obstante tiene nuevamente a través del zurdito un tiro de esquina. Ahora da la orden. Cuidado, Felipe. Arriba va a venir el centro. Jugadores rojos en el área. Va al cabezazo. El segundo palo. El portero que salía a medias. Acá la pelota del conjunto de los López. Que se iba la pelota. Se iba escapando del campo de juego. Ya repone rápidamente el conjunto de asentamiento Melón. Vivimos esta semifinal. Categoría primer adulto de Don Omar. 35 minutos por lado. Primer tiempo en disputa. Exactamente. De los cuales van 12 minutos. 12 minutos ya. De este primer tiempo. Paridad en el resultado. Jugada peligrosa, Don Omar, en este primer tiempo. Hasta el momento de Luciano Estique. El número... Perdón. Luciano Estar. El número 18. De la escuadra de asentamiento Melón. En la media vuelta. ¿Se acuerda, Don Omar? Correcto. Y ya que confundió a Estique. Lo saludamos también por jugador de... No me acuerdo qué club, pero de la viña. No, Don Sebastián Estique. El presidente honorable de ahí de Canal Y. Y le mandamos un saludo también a los muchachos de la asociación Viña. Ahí está. Que salieron campeones en todas las divisiones en su serie infantil y juvenil. Así que gran mérito que lo disputaron allá en la cancha del estadio Sosalito. Y ahí estuvo Telefútbol también de Don Omar. Correcto. Así que aquí estamos viviendo la Ocoína. Va desde el fondo tratando de hurtir una jugada, a pesar que se equivocaba. Pero el árbitro no dijo nada. Asentamiento el Melón. La pelota la van bajando al piso, al pasto. Quieren hacer el fútbol, el conjunto de asentamiento Melón. Arriba va a venir el centro, pero en el fondo estuvo muy bien, seguro. En el fondo Felipe Leiton va saliendo por el lado izquierdo del campo de juego. Señorita Renata, por favor. Así es. Vivero, La Capilla, venta de plantas medicinales y de temporada. JC Solution, drones de fumigaciones. El Manzano Restobar y Tianos Pap Ocoa. Primer tiempo de Nomares, toca y toca. El conjunto de Independiente de Los López. Quería ordir una jugada y ya repone el conjunto de Nogales. Sí, interesante que intentan reanudar el juego cuando sale el balón bien rápido. Y tratan de mantener ese ritmo en una cancha que si bien es cierto hay un poquito de viento, no deja de ser desgastante con estos grados que ya usted nos va a indicar. Por lo pronto en la mitad de la cancha se marca un tiro libre a favor de asentamiento del melón. Temperatura actual Don Omar en este sábado 25 de febrero, 29 grados Don Omar. Se mantiene la temperatura del primer cotejo también. Martín Antonia saluda al tío, le dice vamos tío, quiero un golcito. Es el lento cuando te apoyan. Sí, cuando te apoyan para la emoción del gol, acá la pelota va a ser del conjunto de asentamiento melón al área. Van a buscar el segundo palo, pelota que sale del área grande. Vamos a ver qué acontece, faceta ofensiva el número 10. A ver si va a sacar algo Santana Yosimar, el capitán del equipo rojo y blanco. La van peleando, luchando el balón. Algo dice el cuerpo principal Don Tulio Pinilla. Va a reponer desde el fondo el conjunto de Independiente de Los López. Exactamente, la gente que dudaba que pudiese ser cierto, no sé si es Tulio Pinilla. Vivimos esta semana, Ocoína Felipe Maldocotum. Sí, Don Omar, pelota que va saliendo por el lado derecho del conjunto de Independiente de Los López. Con Canto, más al lado con Salinas. Ahí está el Pipe, cambiando el juego rotundamente por el lado izquierdo. Acá tiene que aparecer Patricio. Justo, justo, justo. Estuvo bien el número 20 en el desborde. Va a ser un tiro córner para el conjunto de Independiente de Los López, el número 2. Sí, como que quería decirle que no había salido, el árbitro parece que estaba atento. Tiene el apoyo del juez de línea. Hay tiro de esquina nomás para Independiente de Los López. Tiro de esquina por Sanguchef, comida rápida. Y Rocky, tomates de exportación de la Comuna de Ijuelas. Arriba el centro, va a quemar en el área. La quieren sacar rápidamente. La van peleando el conjunto de Los López. Cometían falta en faceta ofensiva. Fútbol en pausa de Don Omar. Va a reponer desde el fondo el conjunto de asentamiento Belón. Paridad en el resultado. Primer tiempo en imputa. Exactamente, aprovechamos de saludar también a Minimarket Zapirón, con sus dos locales en San Felipe. Cerca del sector de 21 de Mayo y el otro detrás del hospital. ¡Probaban de fuera! Querían pillar a Fabián Peñalosa. Estuvo cerca el conjunto de Independiente de Los López, de la Asociación Agrícola de Quillota. Avisó de fuera del área, Don Omar. Sí, como decía, apoyan al tío Francisco Javier. Claro que no sé si es de Los López o de El Melón. Ahí nos van a decir seguramente. 17 minutos y la cuenta 0 a 0. Y lo está oyendo por Telefú, el 100% Maté. Oiga, lo saludan de parte del negocio La Dertita en Canal Big, de su vecino. Ah, saludos también para ahí, para el hombre. Pablo Fernández. Sí, que tiene un historial ahí con Forestal también. Así que fuerte abrazo para el señor López. Un fuerte abrazo de gol. Además que lo pueden atender ahí en La Dertita. A gran desprecio y, ¿cómo se llama? Todo impecable y todo gentil. Acá la pelota desde el conjunto rojo que le llevaba Don Omar. Probaba desde la media luna fuera del área. Elevó, como le digo, va a reponer desde el fondo el conjunto Independiente de Los López. Sí, correcto. Estaba saludando a Pablo, como decía, y preguntaba por interno información para ser auspiciado. Mira, todo puede ser. Todo puede ser. Ahí Don Pablo, gran gestión ahí en el Minimal que La Dertita. Grandes precios, buenas atenciones de todo. Así que si andas por Canal Big, por allá, no lo dudes. Y a través de él saludamos también a Don Guillermo Fernández. Una eminencia de periodismo amateur acá en la Quinta Regena. Así que nuestro saludo y nuestro respeto para el ídolo máximo. Para Don Guillermo Terripotín Fernández. Pelota en pausa Don Omar. Va a ser un tiro de pelota parada para el conjunto rojo y blanco. El conjunto de asentamiento melón de la asociación Nugales. Nugales, frente al balón se va a parar un jugador. Hay un hombre en la barrera. Ahí acomoda. Es el número 11 del conjunto de asentamiento melón. Es Michel Ramírez, el zurdo. Se va a venir el centro, llovido, el primer palo al borde del área grande. La van sacando. Saque de manos en faceta ofensiva para el conjunto de la asociación Nugales. Quieren urdir algo en ofensiva. Media vuelta del número 10. Ahí está Josimare. Combinando con Ramírez al centro. Segundo palo, llovido, el portero. Un polletazo. Muy bien en el fondo, Felipe Leiton. Cometía falta ahora Don Omar. Es que este telefútbol va a ser un nuevo pelota parada peligrosa para el conjunto de asentamiento melón, señorita Renata. Estilos fotográficos, publicidad, estampados y tarjetería. Sanguches, comida rápida, botillería, el chamuyo o coa. En la comuna de Hijuelas, capital de las flores. Buen portero el de los López, pero ahí se ve un poquito... Condicionado. Claro, así que tuvo que recurrir al puñetazo. Y ahora sigue el peligro para los López. Hay un tiro libre ahí para el melón. Cuando dijo melón y con esta calor no le cuento nada. Ya, sigámonos acá. La pelota parada para el equipo de asentamiento melón que quiere desembolsar algo interesante en el área. Cabezazo que la van sacando a medias. Revolía algo. ¿Y Don Omar? ¿Qué pasó? Algo pasó. ¿Y sabe qué? Le cuento, mejor dicho. Oh, penal. Al parecer es pena máxima. Porque hubo un problema en el área. Y sí, Don Omar, se lo certificó al 100%. Penal, penal, penal. Penal para asentamiento el melón. Se va a venir el tiro peligroso. La pena máxima para el conjunto de Nogales. Atajar Don Felipe Leito para el conjunto de Independiente López. Y fue tan claro que nadie reclamó. Nadie reclamó. Así que, señoras y señores, en 20 minutos y medio hay penal para asentamiento el melón. Penal por vivero La Capilla. Venta de plantas medicinales y de temporada. De temporada, efectivamente, para asentamiento el melón. Frente al balón un jugador. De conjunto rojo, blanco y azul. Ataja Leiton. Se va a venir el tiro penal. Ahí Don Tulio Pinilla da el pitazo. Se viene con todo el rojo de Nogales. ¡Y gol! ¡Gol! De asentamiento melón en el equipo rojo y blanco y azul. Jeremia Roa de pega máxima. Ejecuta de buena manera. En este primer tiempo ya lo está ganando. Asentamiento melón 1. Independiente López 0, Don Omar. Sí, bien ejecutado el tiro penal. Tuvo toda la fidelidad suficiente para engañar al portero. Y ya se pone en ventaja en esta calurosa... ¿En qué minuto? Semana Ocoina. En los 21 minutos, casi 22. Felipe. Muchas gracias Don Omar. Lo ejecutan de buena manera. Ya lo está ganando. Asentamiento melón por 1 por 0. Minuto 21. Gol de penal del jugador Jeremia Roa. Señorita Renata, cuando quiera usted pueda vender. Rocky, tomate de exportación para unos ricos completos. Tianos, Pab o Coa. Botillería al Chamuyo. JC Solutions. Drones de fumigaciones. Y el manzano Restovar. En el fondo, el portero. Fabián Peñalosa. El guardatubos del conjunto de asentamiento melón. Que va saliendo por el lado izquierdo con pelota dominada con Víctor Martínez. Más arriba con Ramírez. Ahí está Michel. Querían buscar arriba Molina. Se cruza un central. Era el Darío Rondán. La pelota que está siendo disputada en mitad de campo de juego. Una falta. Fútbol en pausa que va a ejecutar el conjunto. Independiente de López, Don Omar. Sí, sí. No sé si es el ritmo. Cuidado, 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 cuidado. En el área un jugador. Un rebote. Media vuelta. Era interesante, Don Omar. Avisó Francisco Araya para el conjunto independiente de López. Estuvo portentoso el guardameta Fabián Peñalosa. Sí, 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 increíble, ¿verdad? Hay que estar muy atento ahí. Así lo estuvo el portero para evitar el descuento de Hilo López que, como te decía, te señalaba, no baja el ritmo a pesar de los grados que usted ya mencionó acá de calor. 29 grados, Don Omar. Para el conjunto independiente de López, Don Omar. Sí, a ver si me va bien un tiempito. Tiene que echarse bloqueador. Sí. No, no está la información que quería encontrar, pero bueno. Sí, ya me eché bloqueador ya. Así que estamos aquí atentos a que se regalude el balón porque te cuento que se perdió el balón. Sí. Ahí está llegando. Ahí viene Don Omar justamente el balón que va a ejecutar en faceta ofensiva el conjunto independiente de López. Lo está perdiendo 1 por 0. Gol en el minuto 21 de Asientamiento Melón de tiro penal del número 4. Jeremías López ejecuta de buena... Jeremías Roa ejecuta de buena manera. Y con ese gol de tiro penal Don Omar lo está ganando por 1-0 en este primer tiempo que todavía se está diputando. 35 minutos por lado. Estamos ya en el minuto 25. Uy, 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 uy. Fútbol en pausa, Don Omar. Bajaban al número 21 de la escuadra independiente López. Está pausado el fútbol. Marcelo Albornoz con problemas físicos. Sí, sí, fue balón y pierna, ¿no? Bastante fuerte. Todavía no se recupera el jugador número 21. Don Omar. Dígame. Quiero dar unas palabras, un momento muy serio de Asientamiento Melón, para dos dirigentes que fallecieron en el recurso de la pandemia. Saludamos con nuestro respeto pertinente al señor Manuel Villalón y al señor Gabriel Leiva, que son dos dirigentes fallecidos ya en el conjunto de Asientamiento Melón. Nuestros respetos pertinentes y, más que nada, nombrarlo al aire para nombrar lo que fueron grandes e importantes dirigentes del conjunto de Asientamiento Melón. Sí, sí, se entiende el saludo. Así como el saludo de Daniela Juliet, que saluda al número 17 de los López. Va el Melón. Gabriel, o sea, Sebastián Cortés, el número 17. En el fondo va saliendo el conjunto de Independiente López, lo está perdiendo, uno por cero. El gol de tiro penal del conjunto de Asientamiento Melón. Acá ataca por el lado izquierdo con el jugador número 21, Albornoze, cambiando con Salinas el cambio rotundo. Allá van a buscar a Johnny Canto, el número 22, que se desprende el lateral derecho. La marca es el discipiente del número 11. Más atrás el balón. Felipe, ahí está Salinas. Sigue el Pipe, el número 5. Quiere sacar el centro, va a ser llovido con intención. A buscar al 9. El rebote estuvo espectacular. Fabián Peñalosa conectaba balón aéreo de Francisco Araya. Avisó a fondo Independiente López, Don Omar. Tremendo cabezazo, tremendo, impecable cabezazo. Y el portero tuvo que exigirse ahí, justo en una esquina donde más les cuesta, para evitar esa diana. Muy buena jugada de Independiente López. Jugada por estilos fotográficos, publicidad, estampados y tarjetería. Oiga, pero qué cabezazo. ¿Cómo estaría ahí usted elevándose por los aires, Felipe? Ni en un trampolino. Lo que no es un chamullo, es la botillería, que vende los mejores tragos, Felipe. Me hace la mejor oferta y todo gentil ahí, todo en disposición, para poder vender los mejores productos y los mejores precios. En el fondo la pelota es del número 10, que se va complicando a costa. Se la van pinchando y se escapaba la pelota, la capturaba el conjunto de asentamiento melón. Va a reponer ya el conjunto de Independiente López, Don Omar. Ya empezamos a jugar lo que son los últimos minutos de este primer tiempo. Primero, 35 minutos. Sí, entretenido partido y como te digo, no me canso de señalarlo, porque realmente es una virtud. No ha cesado el ritmo, Independiente López lo va perdiendo, pero es solamente una diferencia de un gol. Así es que el ánimo todavía está arriba. Y va el número 17, al que le mandaban saludos. Era Cortés, el Seba. Tremendo cambio de frente. Sí, bonita visión de fútbol del Seba Cortés. Acá la tiene el Pipe Salinas, el relojito del conjunto de Independiente López. Reventando en el fondo el conjunto rojo, blanco y azul, que está defendiendo por el momento el resultado parcial que lo tiene ganando por 1 por 0 en este primer tiempo. Estamos viviendo lo que es Torneo Coina 2023 en categoría primer adulto. Hasta el momento tenemos en la final al que va ganando 1 por 0, que es asentamiento melón. Y ejecuta en el tiro libre. Ahí se viene López con todo el número 9, el Francisco Araya. Cuida la pelota, combinando más arriba con Pablo Aguilera. Bajaban a Pablo. Verán muy bien, don Omar, usted lo dijo. Es el penal para el conjunto de Independiente López. Bajaban en el área grande a Pablo Aguilera. Al número 7. Falta tiro penal. Tiene que atajarlo con todo Fabián Peñalosa. O ejecutar de buena manera Independiente López. Oiga, pero Danielita Juliet no la puede creer. Ya llamó a la amiga, a la familia, porque tiene la posibilidad de empatarlo. Independiente López. Tiene que llamar a la amiga Toxia para que venga a gritar acá, para que venga a alentar. Es Ocanto, dice. A lo mejor usted está mencionando. Bueno, después lo vamos a ver. Patricio Ocanto. Ahí está. Y Johnny Ocanto. Los laterales del conjunto de Independiente López. Frente al balón, el número 17. ¿Sabe quién es, don Omar? El Seba Cortés. Se viene Independiente López. Cortés. ¡Gol! De Independiente López. El conjunto de la asociación agrícola de Quillota. Frente al balón, el número 17, Sebastián Cortés. Ejecuta de buena manera y pone la paridad en el resultado. Uno para Independiente López. Uno para Asentamiento Melón. Muy bien ejecutado el penal. Y ahora el partido que ya estaba interesante, ya estaba entretenido. Se pone aún más por este empate parcial. 30 minutos cumplidos. Rocky, Tomates de Exportación, Tianos, Pap, Ocoa, Botillería, El Chamullo, JC Solution, Drones de Fumigación, El Manzano, Restobar. ¿Cuándo vemos una amarilla? Jugador, el número. Ejecuta el balón, por el lado izquierdo quieren salir. Aquí está el conjunto de Independiente López. La pelota era de Cortés, más atrás. Combinando que se desborda muy bien por este lado, Patricio. Acá está Ocanto. Quería sacar el centro llovido al área con intención al punto penal. La van sacando a media. Estuvo muy bien en el fondo la última línea del conjunto de Asentamiento Melón. Ya la pelota es justamente de nuevo del equipo Independiente López. Por el lado derecho quiere hacer el fútbol con Johnny Ocanto. Con Johnny Ocanto. La pelota más arriba justamente. Ahí va Ocanto. El número 22. Arremete muy bien. No sale el balón en el área. Justamente llegaba un jugador pero reventaba muy bien en el fondo Darío Rondán. Avisó de a fondo el conjunto de Independiente López. Toca y toca muy bien el conjunto de la Asociación Agrícola de Quillota, Don Omar. Sí, sí, ¿no? Es un partido bastante parejo. Hace que hay que tener mucha cautela. Cuidado. En el fondo, capturando el balón, Fabián Peñalosa para el conjunto de Asentamiento Melones. Ya estamos viéndose estos últimos minutos de esta categoría primer adulto. Paridad de los resultados. 1 a 1. Telefútbol 100% Amaterre. Te lo está llevando. Para que respires el fútbol Amaterre. Sigue con todo el conjunto de Asentamiento Melón. Ahí está el número 18. Ahí estaba Luciano. Abriendo para la izquierda con Ramírez. Ramírez que se va juntando con su delantero entrando al área. Le va capturando en el fondo el conjunto de los López. Van a salir con el Ceba Cortés. Por el lado derecho. Con pelota dominada. Avanzando en el campo. Aquí son más minutos, Felipe. 35 por el lado de Romar. La pelota es que va a ser emitida al área. Muy bien en el fondo, Fabián Peñalosa dando la tranquilidad para Asentamiento Melón. Centro Deportivo CF Sport, Los Ángeles. 2-7-9 en Santa Julia. Viña del Mar también a juicio del partido. La pelota en el fondo. Le cometían falta a un jugador de Independiente de los López. Justamente era el Ceba Cortés. El número 17. Ya ejecuta en el fondo la última línea del conjunto de Don Cristian Riveros. En el fondo, no cobraron nada. Ahí sí, Don Bart. Le cobraron una falta al número 3. El asentamiento de Melón era Ignacio Arcos. Se va a dar un tiro peligroso. Comprometido para Independiente de los López. Tiro libre peligroso auspiciado por Vivero La Capilla. Venta de plantas medicinales y de temporada. Y Sanguchef comida rápida. Oye, una gana de ir a Sanguchef. Pero bueno, después al último. Porque está todo fresquito. Voto no mal, allá es la mejor. Atención. Sanguchef. Hay un tiro libre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Jugadores rojo, blanco y azul en la barrera. Se desprende uno. Van a quedar cuatro al final. Se va a venir el tiro peligroso de los López. Rebotaba la barrera. Sigue siendo del conjunto de la asociación agrícola de Quillota. Por el lado izquierdo quiere probar. Con Pablo Aguilera. Sigue Pablo. Sigue el número siete. Quiero dir algo en ofensiva. Cometía falta el pibe Salina. Cuando iba saliendo al asentamiento Melón. Fútbol en pausa Don Omar. Ya estamos arriba ya en el minuto 34 o 35 ya Don Omar de este primer tiempo. Sí, cinco segundos ya prácticamente 35. Después de esta seguramente va a terminar este primer tiempo. Vamos a ver si pueden ejecutar algo en faceta ofensiva. Ya cuando estamos jugando los descuentos de este primer tiempo. Por el lado derecho saliendo Johnny Ocanto. Y cuando Don Omar es gente de Telefútbol. No va más este partido en sus primeros 35 minutos. Dice Don Tulio Pinilla. A descansar e Independiente López. A descansar asentamientos Melones. Paridad en el resultado. Penales 1 ejecutado de buena manera para Melón. Para asentamiento Melón. El número 4 Jeremías Rúa. De lanzamiento penal en el minuto 21. Y en el minuto 29. También de penal para el conjunto de Independiente López. Es el Seba Cortés. Paridad en el resultado de Don Omar. Que desde Telefútbol. Pausa. Y ya volvemos para las segundas 35. Ya estamos en este segundo tiempo. Para vivir este partido de semifinales. Independiente López. Asentamiento El Melón. Ya hemos vuelto. Ya Don Omar. Gente de Telefútbol. Estamos listos para vivir estos segundos. 35 minutos. Cuando salen los muchachos del campo de juego. Don Omar. Hubo un cambio en asentamiento Melón. Entra con la número 7. Nicolás Hidalgo. Sale con la dorsal número 6. El jugador es Andy. Andy Cabrera. Así que. Ahí está el único cambio. Asentamiento Melón. Y cuando amigos todos. Empiezan a rodar la pelotita. En este segundo tiempo. 1 a 1. Paridad en el resultado por el momento. La pelota es del número 22. Ocanto. Se quiere arrimar más arriba. Se saca un jugador. Quiere sacar el centro. El número 22. Es corto. Con un jugador. Estuvo cerca. Cerquita, cerquita. Estuvo cerca. El conjunto asentamiento Melón. Sí. Sin embargo ganó un tiro de esquina. Atención. Sigue el peligro. Sigue el peligro. Sigue el peligro para Independiente López. Arriba del centro. Va a venir el primer palo. La van sacando un poquito alto. No tan largo. Y la quieren bajarla para abordar algo. En faceta ofensiva. Por el lado izquierdo. Va combinando el conjunto. Sigue con todo. Asentamiento Melón. Ahí está el número 11. Mitchell Ramírez. Se lo van a marcar dos. La marca de atrás de Johnny Ocanto. Sigue con todo. Mitchell Ramírez. La va perdiendo ahora. La va capturando en el fondo. Y van saliendo. Y la va capturando el conjunto de Independiente López. Le cometían falta justamente al número 10. Señorita Renata puede vender. Estilos fotográficos. Publicidad. Estampados y tarjetería. Vivero La Capilla. Venta de plantas medicinales. Y de temporada. Sangu Chef. Comida rápida. Rocky. Tomate de exportación. Pianos Pub. Botillería El Chamuyo. J.C. Solutions. Y El Manzano Restobar. Comuna Dijuela. Capital de las flores. Don Omar. Le fue muy bien a Hijuelas el 14 de febrero. Con las flores. Tuvo una venta espectacular. Sigue nomás. La pelota que van capturándola. Quieren entrar al área. Quieren urdir algo interesante. Desahogando por el lado izquierdo con Ramírez. El centro. Conectaba el número 10. Pero la pelota le quedó muy encima. Ahí era el capitán Jose Mare Santana. Estuvo cerca. Acabizó a fondo el conjunto Asentamiento Melón. Sí. Todo muy rápido. Dos minutos recién. Y la tuvo. La tuvo ahí. Asentamiento El Melón. Que ahora la lucha junto al jugador ahí. Número 7 de Independiente López. Pero hay un tiro. Un saque lateral para El Melón. La pelota que la va capturando por acá Michelle Ramírez. Combinando con el número 7. Uy, 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 uy. Muy fuerte. Le entraron muy fuerte al número 7. Al Nico Hidalgo. Fútbol en pausa. Le pusieron tarjeta María al número 10 de la escuadra de Independiente López. Al señor Leonardo Acosta. Tiene un pausa nomás. Se va a venir el tiro libre. Sí, cuando ya empiezan a bajar las instrucciones desde la galería. Frente del balón es el número 4. Jeremías Roo arriba del centro. Llovido con intención. Sale muy bien el portero Leighton. La pelota sigue quemando afuera del borde del área. Quieren probar de afuera. Le va a pegar. ¡Gol! Del conjunto de Asentamiento Melón. Probaba de fuera del área un jugador rojo, blanco y azul. Y acertó en el marco del pórtico del sillón Leighton. Es el número 18. El que probaba de fuera del área. Ejecutó de buena manera. Golazo de Luciano Stahl. Don Omar. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Ahí me quedé un poquitito con la imagen que hay que ir inmortalizada ahí. Pegó en el palo. Confundió al portero y se metió nomás. Va Asentamiento Melón. Se viene de nuevo. Se entusiasmó. Viene con la pelota dominada por el lado izquierdo. Centro atrás al área. Va a quedar al 9. Un rebote. Salió, salió completamente ese balón, ese esférico. Va a ser un nuevo tiro córnel para el conjunto que lo está ganando 2 por 1 ahora. El conjunto Asentamiento Melón. Es como para saludar a nuestra galería comercial. Estilos fotográficos, publicidad, estampados y tarjetería, vivero La Capilla, venta de plantas medicinales y de temporada. Sangú, comida rápida, sanguche, comida rápida, roqui, tomate de exportación, tianos, pap, botillería, el chamullo. Y ya comenzamos con el tiro libre. O sea, con el tiro de esquina. Ahí se va a venir el tiro cornel. No diga nada. Respira un poquito porque va a ser un tiro libre desde el fondo que va a reponer Independiente López por el lado derecho de la cancha, Don Omar. Exactamente, lo que tampoco es un chamullo es cuando nos ve, nos saluda, Christopher Rojas. Oye, es campeón donde sea que haya. Sí, campeón de campeones. Campeón de campeones, nacional, regional. Creo que soñó hoy día en la noche y soñó que estaba jugando algo y también fue campeón. Exactamente, atajado penal, le hacían 2 y al final los compañeros también hacían 3 goles para llegar entonces. Sí, fue un trabajo en equipo, Don Omar. Sí, él sueña en equipo. Así que un saludo a Christopher Rojas, que está cada vez más chiquitito, pero atajado. Tiro libre. En faceta ofensiva para Independiente López. El hombre que quiere y extraña también a Limache. Arriba el centro del 10 a costa. Cabezazo de un rojo. Pelota que va quedando ahí. Un rebote y la van sacando ahora sí. Y afírmate que se puede venir la contra del conjunto de la Asociación Nogales. Uy, 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 uy. Qué fea falta del número 3. Amaría para Darío Rondán. Fútbol en pausa. Bajaban al número 7 el Nico Hidalgo. Va a ser un tiro libre peligroso para el conjunto Asentamiento Melón, Renata. Efectivamente, un tiro peligroso auspiciado por Vivero La Capilla, venta de plantas medicinales y de temporada. Rocky, tomate de exportación, El Manzano, Restobar, JC Solutions, Botillería, El Chamullo, Tianospap, Sanguchef, Comida Rápida. Esos tenían los auspiciadores. Muchas gracias. La pelota va a ser ejecutada por el equipo de la asociación Nogales. El equipo Asentamiento Melón. Ya juegan el balón, lo juegan cortito. Ahí está el número 4, quiere jugar con el número 7 que es. Acá un jugador rojo que ha venido al centro de la área. El cabezazo, el rebote. Estuvo cerca, cerquita, cerquita nuevamente. Era el centro del Nico Hidalgo, cabeceaba un jugador rojo. Avisó nuevamente a fondo Asentamiento Melón. El cabezazo, pero aquí Marrupa. Muy, muy atento el portero. Buen portero, es como para entrevistarlo. Sí, a Felipe Leito, en el portero el número 1. Le guarda tú, es Independiente López. Ya la gente de Quilleta lo está viendo ahí. Y se viene con todo justamente López en el área. En bolsa muy bien, seguro en el fondo el Fabi Peñalosa. Va saliendo por el lado izquierdo para el conjunto de Nogales. Justamente Ramírez. Más arriba con Hidalgo. Era el Nico la personal. Se le iba larga. Allá también fue a molestar Eduardo Molina. Salió el balón, saque de manos para el conjunto independiente de López. Que lo está perdiendo 1 por 2. A la pelota de Salinas. Sigue el pipe, el número 5. Quiere igualar el resultado, el conjunto de López. Lo está perdiendo 2 por 1. Entretenido, cotejo de los manos en este segundo tiempo. Ya en disputa. Sí, todavía tengo en la mente el golazo. Tremendo golazo de Asentamiento Melón. Que lo ha motivado bastante. Y el ritmo no baja en su intensidad. Cuando ya me van a contar los grados. Va el número 17 que lo estaban saludando. Todo esto y más lo vimos acá, en el recinto del Club Deportivo Jorge Guzmán Mond en Ocoa. Justamente, el gran campeonato Jodina 2023. Don Omar, el Club Independiente de López, fundado en 1970, al 10 de diciembre. Solo vamos a su primer presidente del club, al señor Jorge Arevalo. Y a su actual presidente, el señor Juan Tapia. Un gran saludo y nuestro respeto pertinente para Independiente de López. Juan Tapia, que en todo caso no tiene nada que ver con nuestro amigo de puta. Endo Deporte. Sí, es el primer hombre libre de Chile, ¿eh? Contaban por ahí. Exactamente. Le costó un mundo, pero lo logró. No, es un broma nomás. Un saludo para que dan Juan Tapia ahí, que nos sigue con toda la información ahí. Lo pueden seguir también ahí en un puta Endo Deporte. Si no, después le dedican canciones. Sí, anda ahí como el papá de Milhouse, anda dedicando canciones. Cuidado. La pelota es de López, que quiere probar de fuera. Se saca a dos jugadores, bajaba a la número nueve. Penal, penal, penal. Y penal, penal, penal. Penal, penal, penal. Bajaban en el área que se metía el Pancho Araya, el número nueve. Y atención, gente de Independiente López, se puede venir la paridad desde Tiro Penal cuando sacan una tarjeta amarilla a un jugador. Al parecer es el número dos del equipo rojo. Penal, cuando tengo la agüita calentita queda. Ya hirvió. Ya hirvió, así es que en cualquier momento la tomo. Diez minutos y hay posibilidad de gol para Independiente López de Quillota. Penal, penal auspiciado por estilos fotográficos, publicidad, estampado y tarjetería en la comuna de Hijo de la Capital de las Flores. Ya se ponen jugadores frente al balón para Independiente López. El conjunto de la asociación agrícola de Quillota. Frente al balón es el número diecisiete. Es el Seba Cortese. Ahí va el Seba. Vamos a ver qué acontece. ¡El Seba! ¡Gol! De Independiente López con la paridad del marcador. De lanzamiento penal ejecuta de buena manera el Seba Cortés. Es el dos a dos, Independiente López dos. Asentamiento Melos dos. Se pone muy, muy interesante el partido. Ya estaba interesante, ahora más aún. Dos a dos. Cuando nos saluda NDP Deportes, dígame. El minuto que convirtió el gol en el conjunto Independiente López. Once minutos. Once minutos de este segundo tiempo. Y vamos, vamos, dice la gente de López que está al lado derecho nuestro. Estamos viendo este partido por Telefútbol 100% amateur en vivo por Facebook Live. Y este partido nuevamente, o sea, más tarde o a lo mejor mañana ya va a quedar guardado, va a quedar subido ahí en nuestro perfil de YouTube para que lo puedas revisar una mil veces lo que quieras en la mejor calidad ahí en Full HD. Así que para revivir este cotejo amateur que estamos viviendo acá en vivo y en directo, torneo Ocoina 2023 en su categoría, primer adulto, señorita Renata. Así es. Bueno, botillería El Chamuyo, JC Soluchón, drones de fumigaciones, El Manzano Restobar, Tianos Pub, Rocky, tomate de exportación, Sanguchef, comida rápida, vivero La Capilla, venta de plantas medicinales y de temporada. Y estilos fotográficos, publicidad, estampados y tarjetería. Don Omar, ¿qué le ha parecido este segundo tiempo? Sí, bastante interesante, bastante digno de alabar la batalla de los jugadores, la condición física, el conocimiento seguramente de este tipo de cancha, pasto, pleno sol. Y cuatro goles en total en este partido y queda partido aún. Un partido entretenido, un partido digno de una semifinal de esta semana Ocoina 2023. Justamente, que lo estamos viendo por la pantalla de Telefútbol este sábado 25 de febrero. Ya se está acabando el verano, Don Omar. Pero acá te llevamos la fiesta del fútbol amateur. Categoría primer adulto, saque de manos para el conjunto independiente López. En faceta ofensiva, segundo tiempo, dos a dos, paridad de los resultados. Hasta el momento hay penales para buscar al finalista. Exactamente, en directo, desde el techo, no sé si del camarino o del baño, te llevamos este fútbol amateur. Omar, el gato, corte Jodoy. Exactamente. Ya alguna vez tuve que prenderme por la ventana de la caseta en Concon. Ahora, arriba del techo, acá no coja. Cuidado. Se caen los aviones, cosas que pasan. Acá se ha venido el centro independiente López. Va a venir llovido al segundo palo. La van viendo porque no la pudieron sacar. En el fondo de la pelota se va sacando la lengua porque va rodeando el área chica. Van a probar de fuera del área. Y elevó tanto Don Omar que esa pelota todavía no sale. Por el lado derecho de la cancha va a seguir arremetriéndose con todo el conjunto de independiente López que quiere burdir algo en ofensiva. Pelota que se iba cerrando. El portero capturó muy bien el Fabián Peña Loza. Va a salir para el conjunto de Asentamiento Melón. Que se escapó de la pelota. Ahora va a salir desde el fondo independiente López, Don Omar. Sí, correcto. Yo creía que salía el balón como muy bien de que usted. No fue así. Hay que estar muy atento. No la dio por perdida. Pero finalmente se diluyó con un rebate muy débil al portero. Saca nuevamente. Inicia la jugada nuevamente. Independiente López. Vivero La Capilla. Venta de plantas medicinales y de temporada. Sangucheff. Comida rápida. Rocky. Tomate de exportación. Tianospab. Botillería. El Chamuyo. JC Solution. Drones de fumigaciones. El Manzano. Restobar. Y estilos fotográficos. Publicidad. Estampados. Y tarjetería. En la comuna de Higuelas. La pelota que la van capturando en el fondo. El conjunto de Nogales. Que quiere salir por el lado derecho del campo de juego. Con pelota dominada. Allá la fue a capturar. El Luciano. Estar. Que bajó un poquito más a buscar el balón. El cambio rotundo por el lado izquierdo. Pero sin destinatario. La va bajando. Impecable por este lado. Johnny Ocanto. Va saliendo ahora el conjunto independiente de Lolo López. Dos a dos. Paridad de los resultados. Segundo tiempo. Diputa Don Omar. Exactamente. No olvidar que si andamos por San Felipe. Hay que ir al minimarket Zapirón. Con sus dos locales. El primero en el sector del 21 de mayo. Y el segundo detrás del hospital de San Felipe. Patacando en la mitad de la cancha. Lolo López. La intercepta. Asentamiento del Melón. Relata. Felipe Meldo Cotún. Y gracias a CF Sport de Don Omar. Conocemos la temperatura actual. 26 grados. Y una humedad del 40%. La pelota en mitad del campo de juego. La va teniendo justamente el conjunto de la Asociación Nogales. Es el asentamiento Melones. Quieren cuidar el balón. Pero lo van perdiendo justamente con el número 24. Que ingresó en este segundo tiempo para el conjunto. Independiente de Lolo López. Es el jugador Benjamín Collao. Es la pelota en el fondo. Cuando salió el portero Fabián Peñalosa con los botines. Y no se cortó la suya. Menos mal que no se las cortó la uña del pie de Don Omar. Porque si no, no llegaba. Exactamente. Así que no da tribu para nada. Tierno lo que dije, ¿no? Sí, sí. Muy tierno. Perdón, perdón. Miren, justo en Don Omar. Que bajaba la número 22. ¡En el área! Nos quedábamos con el jugador. Que bajaban por el lado derecho del independiente de Lolo López. Pero estuvo, conectó el número 9, Francisco Araya. Pero el palo le dijo que no. Se salvó Asentamiento Melón. Era golazo, ¿eh? Era golazo. Pero bueno, el partido está ahí. Está ahí. Al rojo vivo, tal como están al rojo vivo también los tomates de Rocky. La pelota. Que la van ejecutando y en el fondo la van a reventar. Reventada en el fondo Darío Rondán. Ahora el saque de manos que va a corresponder al conjunto independiente Lolo López. De la asociación agrícola de Quillota. Cuando algo ocurre. No me percaté que no sé si mal sacado. En fin. Van a tener que sacar de nuevo, Don Omar. 17 minutos. Mal sacado. Justamente, Don Omar. Estamos viendo este partido por Telefútbol. 100% Matem. ¡Ahí no va! ¡Ahí no va! ¿Cómo se llama el PAF? El PAF, perdón. Tianos. El Tianos. Paz. Hay que tenerlo anotadito, Felipe. Cuando va independiente Lolo López. Miren qué bueno es el pase. Va a salir bien habilitado. Se viene con todo Lolo López entrando al área. El 9. ¡El portero espectacular en segunda instancia! Y le dice que no el arco. Y el portero Fabián Peñalosa que se jugó la vida frente a Francisco Araya. Estuvo muy bien en el fondo el guardatubos. Y es el córner nuevo para el conjunto de Independiente Lolo López. Sí, le dijo que no el portero y que no el árbitro frente a la posibilidad de una mano y penal. Cuidado. Al centro, por abajo, la van sacando a media. Es complicado en el fondo el conjunto de la asociación de Melón. Que ahora sí sale con pelota dominada con el señor Hidalgo. Se quiere desmarcar de Felipe Salinas. Sigue Hidalgo. Ahí está el Nico. Cuidando el balón la marca incipiente de Salinas. Le cometió en falta. Va a reponer el conjunto en faceta ofensiva. El conjunto de asentamiento Melón. Más allá del resultado final, para mí, no es lo único, pero para mí, uno de los jugadores de este partido. El número 7 de asentamiento de Melón. Qué escurridizo el zurdito. Que parece que es él el que le va a pegar ahora. El Nico Hidalgo. Que ingresó este segundo tiempo nomás el jugador que viene desde la banca. Ahí se va a venir el centro. Al corazón del área de un derecho. La pelota ardiendo en el área chica. ¡Al rebote! Estuvo espectacular con reflejos gatunos en el fondo el Pipe Leiton. Le digo la seguridad en el fondo del conjunto de Independiente López. Qué manera de tener situaciones de ese tipo al portero. A que le rebota el balón a quema ropa, pero siempre está atento ahí para que en segunda instancia pueda quedarse con el balón. En el fondo la pelota la tiene en la última línea de López. Reventando el balón. Aquí la pelota está siendo disputada. Siguen en paridad. Dos a dos. Segundo tiempo en disputa por el lado derecho de la cancha. Por allá va a estar Andrade. Quiere seguir Alan. Arriba venía el centro. Mejor más atrás buscando a Luciano en el área. Quedaron los dos ahí. Podran a favor de Independiente López que va a reponer desde el fondo Don Omar, por favor. No te decía que quedaron los dos resentidos ahí en una jugada de asentamiento del melón que llega con peligro. Llega con entusiasmo en este partido de semifinales. Tomás Javier Zamora nos saluda. Cristian Cárdenas. ¡Vamos, López! Escuadras de las cuales nos estamos interiorizando Felipe y... Don Omar, le cuento algo del fondo. Ya no sé si escucha usted, pero ya se empieza a escuchar los hippies de Ocoa en el fondo. La barra del conjunto local. Sí. Y a mí ya me está costando hablar por la sed. Se caen los aviones, Don Omar. Ya van a venir la heladita. Cuidado. La pelota en el fondo. Que la van resguardando por el lado derecho. Quieren salir. Muy bien. Johnny Ocanto. Combinando con el Pipe Salinas. Ahí está el cinco. Combinando y combinando Independiente López. Sigue con su fútbol por el lado derecho. Ocanto. Johnny. Arriba buscando a Patricio. Irían buscar al Bornoz. Pelota más atrás. Acá la va teniendo el conjunto de López. Era Miguel Rodríguez, el capitán, que rebotaba el balón. Saca de manos, que va a ejecutar Johnny Ocanto. Dos a dos. Resultado parcial, Don Omar. ¿Qué espera usted para estos últimos minutos de este cotejo? Penales. No, no sé. Pero está muy, muy parejo el partido. Está la incertidumbre total. Porque precisamente eso es lo que va a ocurrir si sigue el empate. ¿No, Felipe? Justamente, Don Omar. Hasta el momento, penales. Escocha que me gusta escuchar de fondo la barra, la murga normal de los simpatizantes del fútbol amateur. En el fondo cuidando el balón, pero la van desperdizando porque la van reventando en el fondo el conjunto de Nogales. Acá el balón salió por completo. Saque de manos, que va a corresponder a Independiente López, Renata. Así es. Y este es auspiciado por Vivero La Capilla. Venta de plantas medicinales y de temporada. Y además de Rocky, tomate de exportación y empresa agrícola. Me comería un tomatito, pero heladito, Felipe, con salsita. Calientito. Y con la agüita calentita que tengo acá, que voy a tener que reemplazar. No, pero acá los tomates son de él, ¿verdad? O tú nomás, tú. No, tú son de él. Saque de manos, que va a corresponder al conjunto de Asentamiento Melón. Y ejecutan. Nuevamente. La variedad del resultado. Sigue luchando el balón en mitad de campo de juego con el incisivo Hidalgo. Le saca tarjeta amarilla. A un jugador de Independiente López. Es el número 14. Ese es su capitán, Miguel Rodríguez. Mire lo que voy a decir, dentro de mi ignorancia. El número 7 de Asentamiento Melón habrá jugado por Unión Católica. Si alguien del tablón virtual lo sabe, podría responder. Subcampeón por Unión Católica versus Ligera. Arriba al centro, al corazón del área, llovido. ¡Gol! ¡Gol! De Asentamiento Melón, de pelota parada, conectaron en el área. Y ejecutaron de buena manera a Donomar y gente de Telefútbol. Hacen el segundo, hacen el tercero. Ahora lo está ganando Asentamiento Melón por tres goles a dos a Independiente López. ¡Qué buen partido, ah! Te mantienes, pero... ¡Atento hasta el final! 3 a 2, lo gana Asentamiento Melón. En el minuto, Donomar. En el minuto 24. Hasta el momento, Donomar, es que este Telefútbol está pasando Asentamiento Melón porque lo está ganando 3 por 2. Así que... Seguimos viéndose estos últimos ya 10 minutos de este cotejo. La pelota es la que tienen que ponerla del área. Tiene que hacer algo más profundo el conjunto de Independiente López para lograr la paridad ahora. El lado derecho la va perdiendo. Y la va bajando y capturando Martínez. Querían buscar por allá. Luciano está. Ahí sigue a estar. Sigue Luciano. El 18 de los rojos. La perdía y la va capturando nuevamente en el fondo el Seba Cortés. Querían buscar arriba a Pablo Aguilera. No conectaban. Va saliendo el conjunto Asentamiento Melón. Y la va perdiendo y va siguiendo la pelota el conjunto de López. Era comprometido el balón. Salió por completo. Estuvo muy bien en el fondo el Fabi Peña Loza. Saqué de mano para el conjunto Independiente de López. Sí, este partido no está nada dicho. Puede ser perfectamente un gol de López. Podemos ir a penales. Como ahora, Asentamiento Melón puede asegurar. Mire, justamente le queda al Nico Hidalgo. Pero estuvo muy bien en el fondo del central. Darío Rondán. Que va saliendo por el lado derecho. Quieren buscar a Ocantó. Se apuró. Se apuró mucho. No era Ocantó, era Marcelo Albornoz. El número 21. Probaba después del área sin mayores problemas. Además, en el fondo va a reponer Asentamiento Melón. Buen partido. Parece que vamos increchendo. Este es el partido segundo que hacemos. Categoría Primera Adulta. Y luego de esto, Don Omar, se nos va a venir la serie 35. Así que sigue el fútbol acá en el torneo Ocantó. Ocantó, en el torneo 2023. Sí. Vamos a ver si... A ver. Ah, mira, aquí me responden. Qué bueno, muchachos. Gracias, porque solo no los conocemos. Sin embargo, mi memoria no falló, ¿eh? Me dice aquí Matías González. Aún juega en Católica. En Nico. Perdimos la final con Miguel. Es claro. Correcto, sí. Gracias, Matías. Luego, Don Omar, vamos a tener el partido de la serie 35. Donde va a jugar Cruz del Sur contra Entrepuentes. Así que esa es la otra semifinal para conocer al finalista. Que va a ser ejecutada la gran final 35, el primer adulto, el próximo sábado 4 de marzo. Así que para ir cerrando este gran torneo Ocoína 2023. La pelota ahora es del conjunto de Nogales. ¡Ey, palo! ¡Oh, oh, oh! Es el palo que salva al portero Leighton. Avisó a fondo un jugador del conjunto de asentamiento Melón. Era Mitchell Nogales. Estuvo cerca el conjunto rojo. Y mira nuevamente. Ahí está el conjunto de Nogales fuera del área. ¡Ya! Probaba ahora otro jugador. Era el Nico Hidalgo. Se cruzaba a un jugador de Independiente López. Va a ser un nuevo tiro córner para el conjunto de la asociación agrícola de Quillota. Sí, se prendió asentamiento el Melón. Pero de todas maneras, ya lo había dicho en algún minuto, porterazo. Para estar atento a esos bombazos. Tiro de esquina, cuidado. Se va a venir el tiro balón de córner. Para el conjunto de Nogales arriba del centro. Pero Felipe Leighton con el balón. Dándole a Tranquil y saliendo rápidamente para el conjunto de Independiente López. Quieren bajar el balón. No se hablaban ahí justamente. Pablo Aguilera que iba a llegar justo. Ahí cuida el balón el número 7. Haciendo el fútbol para el conjunto de Agrícola de Quillota de la asociación. Fútbol en pausa de Romar. Saque de manos. Señorita Renata, por favor. Aupiciadores de este saque de manos. Pibero, La Capilla. Venta de plantas medicinales y de temporada. Sándwiches, comida rápida. Y Rocky, tomate de exportación. Que va a haber un receso de 20 minutos. En el fondo, el portero, Leighton. Al comienzo del siguiente. Saliendo por la izquierda. Pelota dominada. Tiene que avanzar a unos metros. Lo está ganando momentáneamente. Asentamiento Milón por tres goles contra dos. ¿En qué minuto vamos, Don Omar? Precisamente en 28 minutos, ya sabemos que son 35. O sea, siete más y no jugamos más, Don Omar. Un partido apretado, ¿ah? Sí, lo más impecable partido. Tal como está apretada mi garganta por la sed. Y al parecer se va a venir. Dos cambios en el conjunto de asentamiento Milón. El fútbol está siendo ejecutado por Independiente López. Ahí se viene con todo entrando al área. El corazón, un rebote. La van sacando. La va capturando nuevamente por el lado derecho. Tiene que probar. Ahí está el capitán, el número 14, Rodríguez. Abriendo el balón y la va capturando el conjunto ahora. De asentamiento Milón con Hidalgo. La pelota la va cuidando el Nico. ¡Qué bonito! Sigue el número siete. Lo cometía falta. Pausa, pausa, pausa. Don Omar se calienta los ánimos. Dice el juez principal que fue una falta. Don Tulio Piñililla. Lo bajaba el número cinco, el Pipe Salinas. Está enojado el Pipe en el campo de juego. Seguramente no hay otra cosa que acerque a esa. Porque ese jugador que ya lo alababa de Renante. Es muy escurridizo. Tiene siete pulmones. Y, obviamente, lo están siguiendo también acá en el tablón virtual. Botillería El Chamullo. JC Solutions. Drones de fumigaciones. El Manzano. Restobar. Tianos Pab. Rocky. Tomato de exportación. Cuando ya vemos aquí el tiro libre por Vivero La Capilla. Venta de plantas medicinales y de temporada. Una plantita medicinal, ¿cómo estaría ahí, Felipe? Se me hicieron agua en los pulmones. La pelota que va a ser un tiro parado, pero primero se van a ejecutar los cambios. Don Omar, dos para el equipo de Asentamiento Melón. Ahí se ejecuta, sale el número nueve. Y va a salir otro jugador. También va a haber un cambio en el equipo de Independiente de López. Sí, solamente están esperando que salgan. Y ya está entrando el jugador de López. Ahora dio la orden. Se da en el tiro peligroso. Ejecutado por el número cuatro de los rojos. Arriba el centro. Primer palo complicado. Leiton. Se cruzaba un jugador rojo, blanco y azul. Era el número diez, Yosimar Santana. Pero la pelota rebotó en Leiton. Y va a ser un tiro córnel. Para el conjunto de la Asociación Nogales. Telefútbol 100% amateur. Acá en la semana Ocoína. En el estadio del Club Deportivo. Jorge Guzmán Mondo. Juegan cortito Don Omar. La pelota es del Nico Hidalgo. Que quiere sacar el centro. El interesante jugador incisivo. Número siete. Más atrás combinando el balón. Ahí es Tarkos. Quería combinar por el lado derecho. La pelota que la va capturando nuevamente. El conjunto Independiente de López. La van perdiendo. Era interesante lo que ordían en faceta ofensiva. Acá la pelota la querían abrir por la izquierda. Se va a complicar el lateral derecho el señor Johnny Ocanto. La va capturando nuevamente el Nico. Acá está el Nico Hidalgo. El centro del Nico al área. El portero estuvo espectacular Don Omar. Estuvo excelente. Medidito en el cotejo. Avisó a fondo el conjunto de Asociación Nogales. Que sigue con el balón. Acá está el número cuatro. Sigue Jeremia Roa. Abriendo la pelota Cali Hidalgo. La pelota la va a ir a marcar Johnny Ocanto. Sigue el Nico. Pelota más atrás combinando con Luciano. Sobre todo porque está contra Ludo el portero. Roa. Jeremia. Hidalgo. Luciano. La marca desde el 15. Sigue defendiendo con todo Independiente López. Ataca. Y ejecuta el balón en el conjunto de Asentamiento Melón. Pelota más al medio. Jugando con Ramírez. Más atrás. Para Andrade. Sigue a la pelota para Ramírez. Le va a pegar de fuera al área. Gol, 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 gol. Gol. De Asentamiento Melón. Prueba Michel Ramírez. El número 11 de fuera del área. Y acertó bajo los tubos de que cuida Felipe Leiton. Y arranca el marcador ahora. Así que sí. Porque Asentamiento Melón ahora pasa a ganarlo. Cuatro por dos a Independiente López de Onomar. Perdón. Sí, pilló. Lo pilló al portero. Buen portero. ¿De cómo se llama? De López. Felipe Leiton. Felipe Leiton. Lo pilló nomás. Y otro gol más para Asentamiento Melón. Jugando bien. Gustando. Y muy inyectado. Muy entretenido. El partido más allá del marcador. Va López. Perdón. El Melón. Se viene con todo el conjunto Asentamiento Melón. Que se entusiasma porque lo está ganando cuatro por dos. Gente de Telefútbol. Bajaban al número cuatro. No lo dice nada. El juez principal, Don Tulio. Sigue ejecutándose el fútbol. No salió el balón. En el fondo. La última línea. Con balón dominado. El conjunto Independiente López. Sí. Y ahora salió mucho más fuerte el viento. Viento. Viento más encima contra Luz. El portero de López. Sí, justamente. Así que. Ha estado bien en las pelotas de Omar. Indudable que le han hecho cuatro golpes. Pero ha estado impecable el portero. Sí, no. No se le puede pedir. Ha sido un partido difícil para él. Acá la pelota. La va a pelearla con todo el Pipe Salinas. En el fondo reventando. A media solamente. La va capturando. Y desembolsando por el lado derecho. Con Alain Andrade. A buscar al rival número ocho. Que ingresó en este segundo tiempo. En el conjunto de. Asentamiento Melón. Que la va reinventando en el fondo. El conjunto de López. Allá la va a pelearle al Pipe Salinas. Quiere cuidar el balón. El número cinco del conjunto. De la relación agrícola de Quillota. Sigue con todo el Pipe. Se barriga muy bien en el fondo. El número quince. Marcos López. Saque de manos en faceta ofensiva. Para el conjunto independiente. Independiente López. Sí, cuando hay que pelearla. La pelea. No hay ningún problema. Limpiamente menos mal. Y logró sacar un tiro de esquina. O sea. Centro. Cuidado. Arriba el centro. Probeban de fuera del área. Ya probaba Patricio Canto. Pero cuando Don Omar. Renata. Gente Telefútbol. 100% mater. Dice Don Tulio Pirilla. Que terminó. 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 Termina este partido. En serie de primero de honores. Lo gana por cuatro goles a dos. Asentamiento Melón. Y pasa a la final. El equipo de la Asociación Nogales. Fútbol. Que ya termina Don Omar. Gente Telefútbol. Lo dejo usted Don Omar. Sí. Sí. Correcto. Gran partido. Ahí se saludan. Hay harto fair play. Vamos a ver si podemos tener la posibilidad de alguna notita con Renata. Lo cierto es que en lo inmediato. Lo gana nomás. Asentamiento Melón. Finalmente por cuatro goles a dos. Gran, gran partido. Vamos a ver si... Si podemos tener alguna nota. Venimos esta semana. ¡Oh, coina! Bueno, aquí tienen su... Su forma de llegar a cabo las entrevistas. Están poniendo ahí una publicidad. Y mientras tanto... Vamos a hacer el aguante ahí para cuando... El jugador es... Renata. Asentamiento El Melón. A la final. Y que vayan al mejor jugador del partido. Vamos a ver a quién escoge Renata. A quién puede... Pumar para alguna notita. ¡FelizIT! ¡Vaya! ¡FelizIT! 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 Comunicamos a un más... ...llegador proceso... ...break de veinte minutos... ...ante de dar inicio... ...al tercer partido... Ahí tenemos una. Vamos a esperar un poquito. Buenas tardes, me encuentro con Nicolás Hidalgo, jugador de asentamiento El Melón. Le hago entrega de su medalla como jugador del partido. La GIFCAR ya se encuentran en la final. Y cuéntame, ¿qué te pareció el encuentro? Hola, buenas tardes. Sí, el encuentro muy peleado para los dos equipos, pero nosotros lo sabíamos aguantar. Empezamos a tocar el balón y ahí empezamos a que el otro equipo se sienta más cansado. Y lo bueno es que marcamos los cuatro y felicidad a todo mi equipo que luchó hasta el final. Bueno, muchas gracias, muchas felicitaciones a descansar y mucho éxito para la final. Gracias. Bueno, ahí teníamos una pequeña notita, ¿verdad? Tenemos que jugar con los tiempos porque después viene el otro partido. Se le entrega su medalla, una GIFCAR que puede usar aquí dentro del recinto. Para el jugador número 7 de asentamiento El Melón. Bueno, nos vamos a separar un ratito para que no nos pille el tiempo. Y ya venimos, por supuesto, con el siguiente partido. Como el mejor jugador del partido, la GIFCAR y la medalla son cortesía de los autenticadores de esta edición, campeonato Laocodina 2013.